Música Música Conmigo tú eres volar, vuelvo a barro, amor, tengo sueño, borra que me necesito que tú eres desante Porque quiera o no quiera, tú siempre puedes elegir Música Conmigo quieres volar, no lo pienses mal, vamos un poquito a soñar, te voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme y despacio tocarme, así que tú y yo vamos a bailar Tengo algo pa' ti, mami ven a por él, te regalo mi corazón y que lo tengas por siempre Siempre te he cuidado, siempre te he protegido, pero yo era el calor y tú eras el frío Solo quiero decirte que mi amor nunca va a cambiar a otro corazón Siempre te he querido y siempre te querré, no te miras de mi lado porque Aún siento lo que sentía y por dentro mi alma moría Cuando tu cara recordaba esa noche que yo soñaba He soñado que te tenías en mis brazos, que tú eras mía Y eso se fue, yo desperté, quise volver, pero tú no estabas Esa canción de amor que sonaba, que la escuchaba y tú te marchabas Yo no quería y tú te largaste, era normal que de menos me echara Música Muérdeme y bésame, bócame, acaríciame, abrázame Dime que tú a mí me quieres muy buenos a mí Cántame, enamorame, siénteme Porque yo sé que tú conmigo quieres volar No lo pienses más, vamos juntito a soñar Te voy a enseñar a amar que tú quieres besarme Y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Conmigo quieres volar No lo pienses más, vamos juntito a soñar Te voy a enseñar a amar que tú quieres besarme Y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Conmigo quieres volar No lo pienses más, vamos juntito a soñar Te voy a enseñar a amar que tú quieres besarme Y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Te quiero, I love you Amigo, ¿quieres volar?